Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbres. Viajar definitivamente es vivir. Viaje usted a través de la Cámara de Viva Guatemala. En su programa Mentes Sanas, así se contesta, o lo trasladaremos a un emblemático municipio del departamento de Jalapa, San Pedro Pinula. Municipio que viene de la época colonial, ya que fue fundado el 24 de noviembre de 1873. Su extensión territorial es de 376 kilómetros cuadrados. Su clima es agradable y templado, y cuenta con 60.358 habitantes debidamente registrados. Los sitios hermosos turísticos que usted encontrará en este lugar son de verdad agradables y bellos. Como su iglesia católica, la cual proviene de la época también de la colonia, ya que fue empezada a construir en el año 1648. San Pedro Pinula tiene 123 años de haberse establecido aquí en esta área. La iglesia católica fue empezada a construir en 1648 y terminada de construir en 1735. La imagen de San Pedro Apóstol fue esculpida en Chiquimula en los años 1690 y 1700. Y fue traída a esta parroquia. Según información de los ancestros, San Pedro Pinula, su nombre vino de Pinulac, que era Pinol. Sus costumbres y tradiciones son muy buenas porque todavía teníamos parte de Pechipo, que todavía existen en el área Chortí, en la parte norte. Su parroquia fue construida por la Orden de los Mercedarios y tiene un exquisito estilo barroco. La historia de esta población nos cuenta que celebra su feria titular el 29 de enero al 2 de febrero en honor a la Virgen de Candelaria. Su feria patronal es en honor al apóstol San Pedro y se celebra el 29 de junio. Está usted observando un reloj que proviene de épocas antañonas, ya que fue fabricado en 1948 y actualmente todavía se encuentra en uso, dando las campanadas porque acciona las campanas de la iglesia para llamar a misa a la población. Conocer Jalapa es sin duda alguna todo un atractivo turístico. Le invitamos pues a conocer esta hermosa población del oriente guatemalteco. Sus pobladores tienen la peculiaridad de contarle la historia cuando usted los visita. Así que su estadía será de verdad agradable. El municipio de San Pedro Pínula colinda con diferentes poblaciones, tanto de Jalapa como de lo que es el departamento de Zacapa. Porque colinda con el Jícaro del Progreso Juastatoya con San Diego Zacapa y al norte con el municipio de San Luis Gilotepeque y al occidente con el municipio de Jalapa Cabecera Departamental. En nuestro municipio la economía se mantiene el 40% a través de la ganadería. Procesan a través del ganado el famoso queso seco y la mantequilla costal. Viajar por nuestras carreteras, conocer cada una de las tradiciones que ella conlleva y San Pedro Pínula nos ofreció una hermosa tradición culinaria que ha venido de generación en generación. Les hablamos de la fabricación de los productos lácteos tan famosos de Jalapa. Desde sus quesos finos, su crema, aquel famoso queso oreado, toda una tradición del oriente guatemalteco. Pero que hablarles de lo que son los otros atractivos turísticos con que cuenta la población. El balneario Los Chorros, por ejemplo, o el de agua tibia que posee la característica de poseer aguas que son templadas debido a su carácter volcánico. También en esta población usted podrá escoger por turismo arqueológico, ya que en la misma usted podrá visitar las ruinas del Durazno y el recreo. Definitivamente, Jalapa es una tierra prodigiosa. Allá se encuentra diferentes nacimientos de agua que conforman 18 ríos, 2 riachuelos, 42 quebradas y 2 zanjones. Eso es el municipio de Jalapa. Pero también posee historia contemporánea, ya que usted está viendo imágenes de la casa que fue habitada por el famoso Fidel Castro. Es el líder que actualmente conocemos que viene de la historia del mundo. Así pues, usted viajó con nosotros y la Cámara de Viva Guatemala conoció un poquito más de esta hermosa tierra, porque usted solo puede amar lo que conoce.